fuera, fuera, fuera busca, busca, busca vamos Tarzán, fuera 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 Tarzán, ole ahí viene el Tarzán amigos, este es el Tarzán vamos, 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 fuera, fuera, fuera busca, 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 busca busca, busca fuera, fuera fuera, fuera, fuera ahora ese guapo anda buscando aquí, aquí seguro hubo algo los perros están chingas fuera, fuera vámonos, fuera, fuera, fuera están poniendo hasta fónico ahí van, ahí van anda, busca, busca andan huellando Marcos tremendo eh, pero no, no, como que no, no, no lo pierden, lo pierden ah, estás aquí Marcos y aquí ¡Gracias!